¡Buenas noches! ¿Qué es lo que usted diría de la Fuerza Armada en este momento? Bueno, para ser consecuente con mi línea que llevo desde hace dos años cuando comenzamos con Venezuelan Freedom y la injerencia humanitaria, todas las instituciones de Venezuela están secuestradas, la Asamblea Nacional, la legítima, por supuesto, minimizada, ya sabemos todo lo que ha pasado en las semanas anteriores, y las Fuerzas Armadas están minimizadas, evidentemente, y muy controladas por lo que yo siempre digo, la dictadura más experta y con mejor control de masa del planeta que la dictadura cubana, que es la cual asesora al títere Senutrio Maduro. De manera que con las Fuerzas Armadas, en primer momento, para una implosión interna, las probabilidades de contar con ella es muy baja. En cambio, si en caso que se lleve una intervención tipo injerencia humanitaria, evidentemente que muchos de esos van a sacar su bandera blanca, se van a plegar a la democracia. Como hemos repetido en varias oportunidades, no creo que se vayan a inmorar por Maduro ni por sus secuaces. Ahora, el tema de las deserciones parece que es un dolor de cabeza para Maduro, que ha hecho de todo como para evitar que eso ocurra. Si se termina de desmantelar la Fuerza Armada, ¿qué pasaría? Bueno, el tema de las deserciones tiene que ver también con el asunto de la inmigración, grave problema de inmigración que tiene Venezuela, que es que la gente está huyendo porque no tienen que comer. El militar no escapa, el militar normal, institucional, no escapa de la misma penuria que está pasando el venezolano. Los sueldos de los militares, por supuesto, son dos, tres dólares, cuatro dólares y sabemos que eso no nos alcanza para nada. Y muchos de ellos huyen, desertan de las Fuerzas Armadas para tratar de buscar su sustento en otro ámbito. Esto es una historia que nunca había pasado en Venezuela, inclusive ni siquiera en la guerra patriótica de independencia, que se produzcan tantas deserciones como se están dando en los últimos años. Ahora, yo tengo mi teoría que a Maduro le conviene que mientras más gente se vayan de Venezuela, mejor para él a controlar las masas que quedan y, por supuesto, menos carga social. Y dentro de las Fuerzas Armadas, mientras base más deserten, que quiere decir que no son los que están con el régimen, mejor para ellos para controlar las Fuerzas Armadas y de ahí viene el plan de legalizar a las milicias, que son prácticamente mercenarios comprados por los rojos para tomar las Fuerzas Armadas. Y si ellos logran tener un cuerpo de milicias con mucho más hombres y potencial de fuego que los regulares de las Fuerzas Armadas, bueno, evidentemente están cumpliendo su objetivo. Contralmirante, quería consultarle sobre esto que apareció en algunos medios y es que un barco de combate de la clase Freedom de la Marina de los Estados Unidos, usted debe conocerlo mejor, es un USS Detroit, se habría registrado a unas 26.5 millas náuticas de las costas venezolanas. Esa es una información que ha rodado durante el día. Si eso fuera cierto, ¿hay algún objetivo? ¿Es algo de rutina o es algo diferente? ¿Algo fuera justo de lo que es la operación regular de las fuerzas estadounidenses? Eso y además el tuit del Comando Sur hablando de estas prácticas que van a tener en conjunto con las Fuerzas Armadas de Colombia haciendo descensos para invasión aérea. Bueno, el mar territorial venezolano es de 200 millas, pero eso está subdividido en diferentes etapas. Hay 12 millas de mar territorial y el resto es lo que se llama la zona económica exclusiva. Y por derecho internacional marítimo, un buque de guerra de un Estado puede atravesar la zona económica exclusiva siempre y cuando no perturbe ni la pesca, ni la seguridad, ni otros elementos que no recuerdo. De manera que probablemente ese barco puede estar en tránsito, lo que se llama paso inocente. Ese es el término en derecho internacional marítimo. ¿Porque sea una nave de combate? ¿Es un paso inocente? Se llama paso inocente porque es un buque de guerra y que está atravesando la zona económica exclusiva. Ahora, evidentemente que los rojos se alarman por eso y probablemente tengan ignorancia de todos estos términos. Preguntarle sobre, yo entiendo que ya las Fuerzas Armadas están minadas de espías cubanos y de oficiales que hasta portan nuestros uniformes. Pero hace unas horas, creo que fue el día de ayer, Maduro dijo, admitió que prácticamente el embajador de Cuba es parte del gabinete ministerial, que Cuba es parte del gobierno, es decir, que ya lo admitió, algo que era un secreto a voces, pero él lo oficializó. Eso no le molesta a las Fuerzas Armadas, no les da, no les pega en el ego, no les duele que incluso un extranjero o una potencia extranjera sea el que les da las órdenes. Bueno, a mí particularmente me alegró esa historia o ese cuento de Maduro, ese decreto de Maduro, porque ya prácticamente es oficial que Venezuela está invadida por los cubanos. A los integrantes de las Fuerzas Armadas evidentemente que les exacerba esa declaración y ese hecho, pero recordemos que ellos están secuestrados, ellos están aterrorizados, ninguno va a decir nada hasta que se produzca un efecto cascada y venga un punto de quiebre, que es donde yo decía, donde siempre digo que es el punto de quiebre que se debe dar para pasar a un gobierno de transición y que caiga ese gobierno, pero evidentemente que el 98% de las Fuerzas Armadas venezolanas ni de la población civil están de acuerdo con tal incursión cubana oficial ya, porque ya es oficial. Contra Almirante, muchísimas gracias como siempre por prestarnos sus conocimientos a este programa y para que nuestra audiencia pueda tener una visión un poco más clara de lo que podríamos esperar del sector castrense en Venezuela. Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Claro que sí, Carlos Molina Tamayo, desde aquí, desde el estado de la Florida, pero no está en Miami, por eso es que no está en nuestros estudios. Regresamos luego de la pausa con nuestras reflexiones finales. Buenas noches.